Bueno Joel, comenzó el partido y el torneo para ustedes. Contanos cómo se preparó Dominicana y qué pensás que les faltó hoy para llevar su victoria. Nos preparamos bien para el torneo. Nos faltó más partidos internacionales, más fogueo para complementar al equipo, pero para eso estamos para fin de semana. ¿Cómo encontraste, a diferencia de Veracruz, el pasado torneo centroamericano a este en cuanto a tu juego y en cuanto a tu liderazgo con el equipo? En cuanto al juego no es lo mismo. Fueron cuatro años después, el liderazgo va cambiando con el tiempo e intentamos mantener la unidad entre todo el equipo. ¿Algún mensaje para la gente Dominicana que vemos que nos estamos poniendo aquí en las gradas y después en sus casas? Me confío en que el torneo no se ha acabado. Bueno, muchas gracias.